Hola, mi nombre es Daniel Cabrera, soy director ejecutivo de Acuaetec. Este año el TRC está muy interesante, tiene muy buenos expositores, se ve que hay empresas importantes en el mercado agrícola que están con su stand y este año también se hizo una sección de póster, lo que también está muy interesante ya que se ven nuevas tecnologías y ciencias de ruptura que podría ayudar al desarrollo de la cereza en Chile y su exportación a lo largo del mundo. La cereza, como pasó el año pasado y otro año, un tema importante es cuando se cosecha y en ese caso hay sectores del país, regiones que son mucho más interesantes para tener cerezas tempranas, como por ejemplo el secano costero. En esos lugares el tema es el agua, en el fondo es un muy buen lugar, hay muy buen clima, pero falta agua, por ejemplo la región de Bío Bío, la región de la Araucanía, que la agricultura sea para allá. En esos lugares es muy importante saber si existe agua subterránea o no hay agua superficial allá, si hay agua subterránea para tener las plantaciones, así que el desafío que yo veo es encontrar lugares que puedan permitir tener cereza temprana, pero a la vez que pueda ser sustentable y haya agua para esos sectores.